Hola, ¿estás listo para pintar? Hoy pintaré una mariposa llamada alas de pájaro. Es la más grande de las mariposas del mundo. Miden hasta 30 centímetros de ancho. Es muy hermosa y está en peligro de extinción. Recuerden que subo videos todos los días. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones. Así que los veo mañana. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!